Así es, me encuentro desde Jardines del Recuerdo. Aquí familiares y amigos dieron el último adiós al comunicador David Cruz, fallecido en el accidente aéreo el fin de semana. David Cruz nació un 2 de noviembre de 1996 en Tecapán, Usulután. Desde los 16 años formó parte de la televisión. En el 2020 ingresó al área gubernamental. Descanse en paz, sabes que hiciste amigos. Su señora me contó la alegría que le dio cuando le di los uniformes, porque eran de mi equipo. Y él se va con esa paz, con todos nosotros que trabajamos junto a él. Al sepelio asistieron miembros del Gabinete de Seguridad. Entre estos, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Así como el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, junto a su esposa. Estoy tan orgullosa de lo que él logró. Estoy feliz. Porque se fue haciendo lo que él amaba, lo que le apasionaba y por lo que vivía. Esposa de David Cruz agradeció las muestras de cariño que varias personas le han brindado. Y asegura que la pérdida de David Cruz dejará un gran vacío, no solo en su familia, sino en todas las personas que lo conocieron. Esta es parte de la información. Regreso la señal al estudio principal. Me encuentro en la Federación Salvadoreña de Fútbol, donde se ha instalado la Comisión Normalizadora, donde dijeron que en seis meses lograrán hacer este trabajo que no se hizo durante dos años y que no vinieron para quedarse, que posterior a este tiempo propondrán elecciones democráticas. Pero escuchemos qué fue exactamente lo que dijeron. Y que podamos crear el proceso de elecciones lo antes posible. La normalizadora vino a normalizar. No vienen a administrar la Federación y no vienen a quedarse aquí permanentemente. Tiene que haber un proceso electoral y tienen que elegir un comité ejecutivo nacional. Ese es el propósito. Realmente estábamos por respeto esperando nuestras credenciales para poder solicitarle al INDES una reunión para presentarnos y queremos trabajar de la manera mejor, la mejor manera con ellos. Así que en cualquier momento estaremos solicitándole a las autoridades del INDES para empezar a trabajar de manera conjunta con ellos. Nos hemos reunido con el cuerpo técnico de la selección nacional. Hemos tenido una charla muy larga con ellos y sobre todo los hemos escuchado y les hemos mostrado nuestro apoyo y apertura. Y nos falta todavía hablar con un montón de gente de la estructura del fútbol. Tenemos programado reunirnos con los presidentes de la primera división de cada uno de los equipos para poder escuchar sus inquietudes y que de la mano con el cuerpo técnico de la selección nacional podamos tener una salida en conjunto. Realmente hay que planificar todo y hay que trabajar en conjunto para no afectar absolutamente a nadie. Dijeron que hasta este momento no hay un estatuto, pero que trabajarán por crear uno que esté actualizado y moderno. Es parte de los detalles que compartieron. Con esta información retorno la señal al estudio. Compartir o divulgar la identidad de menores de edad sin la autorización de los padres de familia a través de los medios de comunicación o medios digitales por ley es prohibida, ya que esta acción podría vulnerar la identidad de los niños y adolescentes porque pueden ser robados para utilizarlos con otro fin. A continuación escuchemos las declaraciones de la especialista. Por los marcos normativos locales e internacionales que exigen por ejemplo a los medios de comunicación contar con consentimientos y asentimientos escritos para poder utilizar la imagen de los niños y las niñas y notas periodísticas. Aquellos elementos que debemos cuidar cuando utilizamos la imagen de un niño o una niña por ejemplo para un post en redes sociales. Pero esta protección también tiene que ser tomada en cuenta por los padres de familia. La especialista recomienda la supervisión de la información que se comparte a través de las redes sociales, especialmente a aquellos niños que se les permite hacer uso de esas plataformas digitales antes de cumplir la mayoría de edad. El niño o niña o adolescente tenga conocimiento de los riesgos que tiene el uso de redes sociales porque incluso las personas adultas podemos caer en alguna estafa o en alguna situación de peligro por no conocer cuáles son los riesgos. Entonces supervisar ese dispositivo por ejemplo. Hay aplicaciones también como las de Family Control para ver qué está revisando mi hijo o mi hija en las redes sociales. Incluso hay algunas aplicaciones que yo puedo configurar para que mi hijo o mi hija antes de instalar una aplicación me caiga a mí una solicitud de permiso. Entonces todo esto se vuelve clave que abordemos estos temas con padres, madres y cuidadores también. Y estas recomendaciones fueron impartidas por World Vision en un taller impartido para comunicadores. Con esta información retorno a la señal. Feliz tarde. No olvides seguir nuestras redes sociales. En Facebook X e Instagram puede encontrarnos como Noticiero Hechos, en TikTok como Noticiero Hechos 12 y en YouTube como Canal 12 El Salvador. No olvides seguir nuestras redes sociales. ¡Gracias!